Música Bienvenidos señores y señores, fieles a nuestra cita con este programa de nuestra pasión en este tercer fin de semana de cuaresma en el que ya vamos contando los días que nos faltan para llegar a esos días, esos días tan importantes para todos los que amamos la Semana Santa los días en los que nuestra pasión hará un esfuerzo como todos los años para llevarles toda la Semana Santa como les decíamos ya en anteriores programas, bueno pues novedades, novedades este año aparte de disfrutar de la Semana Santa de León también algunos días por la mañana tendrán ustedes procesiones de la Semana Santa de Huesca para también ver esas otras tradiciones de fuera y también decirles que se van a retransmitir muchas de nuestras procesiones a nivel nacional a través de cadenas de plataformas de televisión tanto Movistar, Vodafone, Orange, entonces bueno todo eso le iremos informando, estamos en las últimas negociaciones para que ustedes puedan disfrutar de este programa, de nuestra pasión para los que están fuera no solo a través de Youtube sino a través de la mediana pantalla, a través de la televisión, pero como les digo siempre todos estos programas llegan a ustedes gracias a la colaboración de nuestros patrocinadores En la calle Antonio Machado de Navatejera descubre el Mandil de la Abuela son la tercera generación de una empresa que comenzó su andadura en 1968 como pioneros vendiendo telas al peso en León Actualmente es la mayor exposición de telas de la ciudad donde las ganas y la ilusión son su forma de trabajo en el día a día para que los clientes encuentren en el Mandil de la Abuela su tienda de confianza Tercer fin de semana de Cuaresma, cita obligada en la iglesia de San Claudio Besapié a la imagen titular de la cofradía, el Santo Cristo de la Bienaventuranza que permanece al culto en esta iglesia durante todo el año y que en momentos muy puntuales es descendido del lugar donde se coloca al culto en la margen izquierda de la iglesia para este Besapié y para el Sábado Santo ese solemne viacrucis profesional por las calles del barrio Bueno, pues este sábado nos hemos desplazado hasta aquí para traerles un reportaje de este Besapié al Santo Cristo de la Bienaventuranza ¡Gracias! 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 Y después de haber concluido este reportaje sobre este acto un acto ya tradicional de la cofradía Santo Cristo de la Bienaventuranza pues vamos a hablar de música también mucha música este pasado fin de semana el sábado por la tarde disfrutamos de la presentación de la nueva sección musical la nueva banda de la Real Cofradía de Minerva y la Santa Vera Cruz y a continuación un homenaje al fallecido Eduardo de Paz de la banda de música de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz que se celebró en la iglesia de San Marcelo ¡Disfruten de buena música de Semana Santa! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Y después de la actualidad más inmediata, bueno, pues tenemos que hablarle de lo que pasó el domingo pasado. Como el programa se emite el domingo, era imposible sacarlo, pero no por ello dejamos de estar allí. El primero de los actos a los que estuvimos el pasado domingo, la toma de posesión del nuevo mayordomo de la cofradía del Santísimo Cristo de la Aspiración y del Silencio en Los Capuchinos. Enhorabuena al nuevo mayordomo, estuvimos allí en esa toma de posesión de estos hermanos capuchinos en la Iglesia de los Capuchinos, esta cofradía del Silencio que les recordamos ya. Les vamos adelantando actos de Semana Santa. El domingo estaremos en la Plaza del Grano allí para dar su paso por la plaza, previo a la procesión de la redención. Bueno, pues este mayordomo, después de unos actos previos que hubo recogiéndole en su pueblo, en las localidades de La Soba Arriba, estos hermanos tan vinculados a la cofradía del Silencio. Y luego el acto que realizan de esa previo a la toma de posesión en la catedral, bueno, pues esa toma de posesión ya en la Iglesia de los Franciscanos. Gracias. 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 Convocamos al hermano Carlos Castellanos Ujidos, tras haber sido elegido por el camino de la cofradía y proclamado ante el común de los hermanos como seise cantor el día de la Santa. Hermano Carlos Castellanos Ujidos, recibe esta cruz como signo y en plena de tu fe y el compromiso que tú asuntes. Escucha la voz de los que no la tienen y sé ejemplo de servicio para con todos. Convocamos al hermano Antonio Barriñada García, tras haber sido elegido por el camino de la cofradía y proclamado ante el común de los hermanos como mayordomo el día de la Santa Cruz. ¿Aceptas ser el mayordomo de la cofradía, del Santísimo Cristo, de la inspiración y del silencio? Yo, Antonio Barriñada García, hermano de esta cofradía, acepto los compromisos y responsabilidades que conlleva de hacerme cargo del mayor servicio para con nuestra cofradía. En este caso, recibe esta vara símbolo de todas las obligaciones y deberes que en este punto adquieres al ser de otorgado un título de mayordomo. Me hago cargo de esta vara que no es símbolo de mando, sino señal de servidio, que me sirva de apoyo cuando me venza el desaliento. Que mi voz sea la última en el juicio y la primera en la prensa de la fe de los hermanos. Pido a Dios que no me permita olvidar nunca el Espíritu que nos anima y confundirlo con otros, que se apiade de mí y que nos acerque a mi fe. Así pues, recibo esta vara y la acepto públicamente ante todos los hermanos y aquí presentes, en espera de ser capaz de desempeñar dignamente el cargo de mayordomo con el que hoy se encaja. Como miembros de la comunidad de la iglesia, sed todos garantias de su compromiso, animadlos y desfallete y corregidlos si de él se aparta. Pues bien, mayordomo, prende esta ancha en recuerdo de la que prendiste en tu acto de comida en esta cofradía, para que ahora más que nunca te inculine en tu caminar como cristiano, al hacerte cargo del mayor servicio por la cofrada. Que todo lo aquí dicho se cumpla para mayor gloria a Dios. Que Jesús te ilumine y vive. Que sea herorado. Que sea herorado. Y el domingo pasado también, más música de Semana Santa. La cofradía, perdón, la agrupación musical de la cofradía, Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, celebraba en el Museo de Izosano, en ese magnífico patio del museo, un concierto. También estuvimos allí y seguimos con esta buena música. La cofradía, perdón, la agrupación musical de la cofradía, Nuestra Señora de las Angustias y Soledad. La cofradía, perdón, la agrupación musical de la cofradía, Nuestra Señora de las Angustias y Soledad. La cofradía, perdón, la agrupación musical de la cofradía, Nuestra Señora de las Angustias y Soledad. La cofradía, perdón, la agrupación musical de la cofradía, Nuestra Señora de las Angustias y Soledad. La cofradía, perdón, la agrupación musical de la cofradía, Nuestra Señora de las Angustias y Soledad. La cofradía, perdón, la agrupación musical de la cofradía, Nuestra Señora de las Angustias y Soledad. La cofradía, perdón, la agrupación musical de la cofradía, Nuestra Señora de las Angustias y Soledad. La cofradía, perdón, la agrupación musical de la cofradía, Nuestra Señora de las Angustias y Soledad. La cofradía, perdón, la agrupación musical de la cofradía, Nuestra Señora de las Angustias y Soledad. La cofradía, perdón, la agrupación musical de la cofradía, Nuestra Señora de las Angustias y Soledad. La cofradía, perdón, la agrupación musical de la cofradía, Nuestra Señora de las Angustias y Soledad. La cofradía, perdón, la agrupación musical de la cofradía, Nuestra Señora de las Angustias y Soledad. La cofradía, perdón, la agrupación musical de la cofradía, Nuestra Señora de las Angustias y Soledad. La cofradía, perdón, la agrupación musical de la cofadía, Nuestra Señora de las Angustias y Soledad. Gracias por ver el video. 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 Y la última de las secciones ya, la sección en la que Suasus entrevista a una persona vinculada a la historia de la Semana Santa, la sección de Capillos Arriba. Quien ha ostentado alguna vez un cargo de responsabilidad en una cofradía sabe bien lo que eso conlleva. Muy buenos momentos, desde luego. Pero también otros que no lo son tanto. Preocupaciones, disgustos, sinsabores... Bien lo sabe nuestro invitado de hoy, que durante 40 años formó parte de la Junta Directiva de la Hermandad de Santa Marta, de la que fue presidente, 36 de ellos, al frente del Paso de la Sagrada Cena. Hoy se levanta el capillo Carlos Villamediana de Celis. Un nuevo capillos arriba más. ¿Quién es Carlos Villamediana de Celis? Pues un león es más, ¿quién te voy a decir? Una persona que ha vivido en león toda la vida, excepto unos años que estuve estudiando en Valladolid en el bachillerato. Hice la carrera aquí de profesorado mercantil. Luego me dediqué, he sido bancario durante toda mi vida profesional. Y desde luego, a lo que vamos al tema de hoy, he sido hermano de la hermandad de Santa Marta desde prácticamente desde que nací, ¿no? En ese momento mi madre solamente hizo hermano a mi hermano y yo pues al poco tiempo, desde que tenía yo que sea 4 o 5 años, empecé a salir con... de papón. Y empecé a los 16 años a pertenecer a la Junta Directiva. Estamos hablando de la hermandad de Santa Marta. De la hermandad de Santa Marta, por lo habéis contado, dado que también pues nosotros éramos del gremio de hostelería y como tal mi madre pues estuvo vinculadísima a Santa Marta, no solamente por los negocios de hostelería, sino que además pues porque nos unió muchísimo pues todas las personas que crearon la hermandad, y demás, con Don Máximo Gómez Marte, con Emilio del Fornos, con Julián Jaular, etcétera, etcétera, con todas aquellas personas que iniciaron precisamente la andadura de la hermandad, ¿no? Decías que entraste a formar parte de la Junta Directiva de la hermandad con 16 años. Eso es muy joven, ¿no? ¿Cómo fue dar ese paso? Bueno, pues ni más ni menos que la gente se iba jubilando, la gente iba dejando ya la hermandad, las personas que constituyeron la hermandad, y entonces pues se necesitaba gente joven, y bueno, pues ni te digo ni cómo fue, pero no sé si me dijeron quieres y aquí estoy, ¿no? Bueno, estábamos muy vinculados porque concretamente un tío mío fue precisamente la primera persona, el primer hermano que empezó a llevar el paso de la Sagrada Cena. Entonces, yo después, más adelante, cuando él ya era un poquito más mayor, le fui ayudando, ¿y qué pasó? Que ya cuando él lo dejó, pues ya cogí yo las riendas de la dirección del paso de la Sagrada Cena, y estuve 36 años, 36 años llevando el paso de la Sagrada Cena. Ya lo dejé cuando cogí la presidencia de la hermandad, y bueno, ya ahí después ya entraron otras personas que... Entró una persona, una persona que la verdad se ha dicho, ha hecho una reforma extraordinaria al paso, porque el paso era muy problemático, no dejan de ser 12 toneladas lo que pesa el paso, y entonces hace falta tener precisamente una estructura del paso con unos estudios muy profundos y demás. Este hombre ha hecho una estructura extraordinaria y francamente ahora el paso se lleva, no lo tienen que empujar nadie, va directamente y bueno, es fenomenal, sí, sí. ¿Cómo era por aquel entonces llevar el paso de la Sagrada Cena? Muy difícil, muy difícil porque el paso de la Sagrada Cena iba con seis ruedas, dos en medio y otras dos en los laterales. ¿Qué pasa? Que con la curvatura de las calles quedaban muchas veces encima, quedaban en alto, quedaban las ruedas laterales, y al caer doblaban, había que coger un aparato que teníamos, para volverlas otra vez a su sitio, y entonces aquello suponía un trabajo enorme. Luego, por otro lado, pues la gente que iba dentro, pues eran chicos jóvenes y demás, había un hermano que tenía relación con muchos chicos jóvenes y demás y tal, y cogía a 20 chicos para pujar el paso de la Sagrada Cena. Por dentro, empujándolo, ¿no? Por dentro, por empujándolo, exactamente. Y un conductor, supongo, para moverlo. Un conductor, por descontado. Uno de los problemas también que tendría por aquel entonces el paso de la Sagrada Cena era dónde guardarlo, porque hoy está en el chef y está muy bien, pero no siempre fue así. No, no fue así, y desgraciadamente hubo años que estuvo encerrado en sitios inapropiados totalmente, una carbonería y demás, ¿no? En otros años, pues bueno, ya hasta que se compró el local, el local en la calle Virgen Blanca, y ya lo metíamos allí, y bueno, ya estaba controladísimo, un local saneadísimo, y muy bien. Pero hubo años, hubo años que estuvo encerrado en lugares, la verdad se ha dicho, inhóspitos, bueno, totalmente. En el año 1982, la hermandad incorpora una sección de samaritanas. La mujer empieza a ganar protagonismo en el seno de la hermandad. Sí. ¿Por qué samaritanas? Bueno, llevaban los atributos, precisamente, de la cena, de la Sagrada Cena, ¿no? Entonces, se pensó que lo llevasen niñas y demás. Precisamente mi madre, que era la persona que había hecho hasta entonces las túnicas de Santa Marta, hizo unas túnicas muy bonitas también, y ocuparon, ocupamos precisamente esa sección con niñas. En el seno de la hermandad, después ya vendrá la mujer procesionando con túnica, habrá una banda femenina... Sí, sí. ...el lavatorio... ¿Cómo se vive el proceso de incorporación de la mujer al día a día de la hermandad? De la hermandad no hubo problemas de ninguna clase, de ninguna clase. Nosotros, en realidad, no tuvimos nunca prejuicio de ninguna clase y se integró la mujer en la hermandad perfectamente. Carlos, después de tres décadas y media de servicio desde la Junta Directiva de la Hermandad, Eres elegido presidente en el año 1993 y estarás hasta el año 97. 97, cuatro años. ¿Qué supone para ti como culminación de alguna forma a toda esa trayectoria? Para mí fue una satisfacción tan grande que hice todo lo que estuvo de mi parte y algo más, ¿no? Porque, de hecho, no pones límite a nada de lo que se puede hacer, ¿no? Yo, cuando se pretendía que fuese presidente y demás, siempre estudié un poco qué es lo que nos pasaba a la cofradía. ¿Por qué había cofradías que tenían una gran cantidad de hermanos, que todos los años iban subiendo el número de hermanos y demás? Y nosotros, ¿por qué no? Bueno, yo lo vi claramente, oye, nuestros pasos, claro, la Sagrada Cena imposible, imposible de llevar a hombros. Pero sí teníamos la Casa de Betania, que era un paso normal y demás. Y entonces dije, ¿y si nosotros llevamos el paso de la Casa de Betania a hombros? ¿Qué puede ocurrir? Podríamos hacer muchísimos hermanos, que en un año se cubrieron todos los hombros con chicos y chicas, ¿no? O sea, que también iban chicas pujando el paso de la Casa de Betania. Después salieron para pujar el otro paso, el que se hizo exclusivamente para las chicas. Entonces, el lavatorio, ¿qué? Pero hasta que no se hizo el lavatorio estuvieron asistiendo brazos ocupados por chicas y tal. También durante tu presidencia se vive uno de esos momentos especiales en la hermandad, que es la conmemoración del cincuentenario. ¿Qué recuerdas de aquella época? Bueno, la verdad se ha dicho es que fue muy satisfatoria. O sea, hubo que trabajar mucho y demás y tal, pero todos los actos que quisimos hacer se hicieron y con éxito y demás, ¿no? Se hizo también un libro que tenía en mente también otro hermano de Santa Marta y fue un éxito también muy grande. Y es por esta época también cuando la hermandad modifica su denominación, ¿no? A hermandad de Santa Marta se añade y de la Sagrada Cena. Eso fue una idea que tuvo mi hermano, que pertenecía junto conmigo en la junta directiva, ¿no? Tu hermano, José María, que también había sido presidente ya también de la hermandad. Sí, ya había sido presidente él también, sí, sí, sí. Entonces, él propuso, dice, ¿por qué no decimos también ampliamos solamente la cofradía de Santa Marta y tal? Y la Sagrada Cena, que para nosotros es el símbolo total y el caribe precisamente que tiene la cofradía y demás y tal, ¿por qué no lo denominamos precisamente y de la Sagrada Cena? Todos lo vimos estupendamente y automáticamente fue aprobado por toda la junta y demás y ahí se amplió el nombre precisamente de la cofradía. Santa Marta y de la Sagrada Cena. Tu presidencia, 93-97, coincide en líneas generales con una época un tanto convulsa en la Semana Santa de León, ¿no? Es la época de aquella fundación de un montón de cofradías nuevas, aquellos roces entre nuevas y viejas. ¿Cómo se vive desde la hermandad toda esa situación? Bueno, hubo un montón de cosas que fueron durísimas, pero seguimos ahí aguantando y al final pues se llegaron a un acuerdo, gracias precisamente también al obispo y demás, gracias a él conseguimos precisamente que entrásemos todos por el aro y se volviesen las aguas otra vez a donde tenían que estar, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Que al final nosotros que habíamos ido precisamente a la cofradía que habíamos estado contemplando por una parte y por otra las consecuencias de aquella distorsión y demás y tal, tuvimos que ser precisamente los que tuvimos que ir en contra precisamente de la Junta Mayor. ¿Por qué motivos? Pues porque las cofradías más antiguas deshicieron la procesión que para mí era la mejor de todas, que era la procesión del pregón y se hicieron cargo ellos precisamente de esa procesión. Sí, que llamaron de la pasión. Sí, eliminaron precisamente la participación de todas las cofradías, que en esa procesión participábamos todos, incluso se había logrado en que todas las cofradías sacásemos un paso, al final siempre el nazareno y demás, como toda la vida, pero aquello para mí fue el momento más doloroso que yo tuve precisamente en la época de la presidencia mía. Carlos, haciendo repaso rápido de tu vida Semana Santera, si tuvieras que quedarte con un momento especial, ¿cuál sería? Fíjate que podías decir, bombe, pues cuando te eligieron presidente de la hermandad, fue muy emotivo y fue bonito y demás, pero como te comentaba, hubo un momento precisamente que el que te comentaba de haber visto al paso de la Casa de Betania salir con todos los hermanos, o sea, que todos los brazos están ocupados por hermanos y tal, aquello es imborrable. Para mí seguiré pensando en aquel momento que vi salir al paso con todos los hermanos de Santa Marta, aquello fue quizás el más emotivo que he podido tener, fíjate. Carlos, y ya para finalizar, ¿cómo ves el futuro de la Semana Santa de León? Yo para mí creo que sinceramente la Semana Santa de León, como fue hace años a como es hoy día, ha pegado un vuelco enorme y la verdad que se ha dicho es que es para bien, para bien, y yo la veo un futuro extraordinario, siempre y cuando sigan existiendo gente con ilusión, gente con ganas de hacer y de trabajar y demás, ¿no? Entonces, siempre que exista esto, siempre seguirá aumentando y teniendo cada vez más valor precisamente la Semana Santa de aquí de León. Ahora, tenemos que ser más buenas personas, ¿eh? Más buenas personas se necesitan, que somos hermandades. Carlos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy y haber compartido con todos nosotros toda tu experiencia, toda tu vida relacionada con la Semana Santa. Y a todos vosotros os esperamos, si así lo queréis, en la próxima emisión de Capillos Arriba. Y hasta aquí un nuevo programa de Nuestra Pasión. Les esperamos el próximo domingo, ya muy cerquita, mucho más cerquita de la Semana Santa. No se pierdan la actualidad de nuestra Semana Santa de León en este programa de Nuestra Pasión. Hasta el próximo domingo. En la calle Antonio Machado de Navatejera descubre el mandil de la abuela. Son la tercera generación de una empresa que comenzó su andadura en 1968 como pioneros vendiendo telas al peso en León. Actualmente es la mayor exposición de telas de la ciudad, donde las ganas y la ilusión son su forma de trabajo en el día a día, para que los clientes encuentren en el mandil de la abuela su tienda de confianza.